El Instituto Autor perteneciente a las GAE ha otorgado el Premio a la Divulgación de la Propiedad Intelectual al historiador británico Orlando Fages en el marco de la octava edición del Premio Antonio Delgado. Esta categoría se ha instaurado por primera vez en este año 2021 con el objetivo de distinguir a una persona o entidad que haya contribuido al desarrollo, fortalecimiento o defensa del derecho de la propiedad intelectual y los derechos de los autores. Estamos dando el premio a don Orlando Fages que es para mí un autor importantísimo porque su obra Los Europeos es un auténtico lujo para la propiedad intelectual en general. Espero que esto ayude tanto él como el libro a que realmente la gente se conciencia y ponga en valor la propiedad intelectual. Por su parte la abogada madrileña Mercedes Morán se ha alzado con el primer Premio de Trabajos de Investigación sobre Propiedad Intelectual. Ambos premiados en sus discursos han dado las gracias y han trasladado su orgullo a los asistentes. Bueno, para mí este premio es un reconocimiento importantísimo y además que se entregue hoy aquí para mí es muy simbólico porque yo empecé en propiedad intelectual gracias a un curso que se dio en esta casa. Orlando Fages ha querido señalar cómo estas instituciones tienen una labor crucial por proteger el valor intelectual del artista. Del mismo modo, Mercedes Morán ha recalcado que estas instituciones hacen un trabajo fundamental en el fomento de la propiedad intelectual. Estas instituciones, las entidades de gestión, las entidades que dependen de ellas, llevan a cabo una labor fundamental y además lamentablemente muy desconocida de fomento de la cultura, de fomento de la propiedad intelectual, de fomento de los derechos y de respeto, de inculcar el necesario respeto a estos derechos. Con este certamen el Instituto Autor desea honrar la memoria de su fundador Antonio Delgado Porras, maestro de varias generaciones profesionales vinculados a la propiedad intelectual. El Instituto Autor desea honrar la memoria de su fundador Antonio Delgado Porras,